Música Que onda amigos, bienvenidos a este nuevo video De su compa, el de la Nissan O no se si ya no voy a seguir siendo el de la Nissan La feria va a ser el de la Mama Whiskies Ahí ustedes comenten si le cambiamos el nombre o no Van a decir, ahora que vas a hacer cabrón Que van a hacer, aquí está mi ayudante Mi chalante, ayudándome Lo que vamos a hacer, vamos a Pintarla tremendísima Como pueden ver aquí Ya instalamos esa luleta Otra parte fundamental que le instalamos Que no traía Es su tremendísima Pipa Honda Ahí como pueden ver Ahí se le cayó lo que es la marca Esta madre no enfoca bien Y ya le compramos su tubo desde acá Y ahorita se les muestro como se escucha Prendelame Mira ese potencial Y ahora andamos Lo que es tapándola Esos plásticos Se me parece que los voy a pintar Con una lata negra Para que brillen Igual que esto Se van a mandar pedir los espejos estos Los puños estos Se vienen cosas buenas Para que los esperen Ahí para que apoyen los videos Dejen su like Suscribanse Ya somos más Gracias por el apoyo Y esta es la pintura que vamos a usar Bueno ni es pintura ¡Ajá! ¡Se mamó! Es primer De la que usamos en la mamalona Quedó mucha Así que ahorita le vamos a dar uso Esta es la que vamos a usar Unos momentos después De la que usamos Este brillo Este es muy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!